Hola a todos, mi nombre es Aris. Hoy prepararemos una medicina natural a base de hoja de laurel. Es una planta medicinal que tiene muchos beneficios para la salud. El té de hoja de laurel fortalece el sistema inmunitario. Para el cuerpo estar saludable necesita vitaminas, minerales y compuestos. El laurel tiene 81 compuestos y el más famoso o destacado es el eugenol. El eugenol actúa como un poderoso antioxidante. El té de hoja de laurel nos ayuda a combatir gripes, resfriados, calma la tos, trata la fiebre ya que el laurel es antiviral y antibalteriano. El té de hoja de laurel reduce la ansiedad, calma los nervios y reduce el estrés. Eso se debe a sus propiedades calmantes y sedantes de las hojas de laurel. A su vez nos conduce a dormir mejor ya que el laurel es una planta que trata el insomnio. Un beneficio que debemos recargar es que reduce la diabetes tipo 2 ya que el laurel controla los niveles de azúcar en la sangre. También facilitan el buen funcionamiento del sistema respiratorio, tratan el asma y las alergias. El té de hoja de laurel reduce la inflamación. Además, es maravilloso para tratar los dolores musculares, todos esos dolores que sentimos en el cuerpo. También baja la hinchación o inflamación al ser una planta antiinflamatoria. Recuerde, si le está gustando este remedio y aún no está suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase y no olvide darle un me gusta al video. También quiero recordarle que si desean ver este video en otros idiomas, en el idioma que usted desee, solamente vaya a la parte de abajo derecha y oprima la C, que quiere decir el Clock Catching y escoja el idioma que usted prefiera. Además de todos los excelentes beneficios que le hemos mencionado, el té de hojas de laurel es bueno para la piel y contra gestar los radicales libres. También contra los hongos y microbios del cuerpo. Ayudan a bajar la fiebre que es muy importante en esta época que vivimos. La preparación es bien sencilla. Simplemente escoja seis hojas de laurel, pone a hervir dos tazas de agua. Y la dejamos por siete minutos. Simplemente apaga el fuego, la deja reposar unos tres o cuatro minutos y el té está listo para servir. Ya el té está listo para consumir. El modo de consumo de este té debe tomarlo en ayunas y esperar media hora antes de desayunar. Y lo puede hacer durante catorce días. Si necesita hacerlo más, puede repetir el procedimiento. Descanse una semana y repítalo. Apoye nuestro trabajo simplemente dándole un me gusta al video. Y si no está suscrito, suscríbase. También si le gustó este remedio, escríbame la palabra laurel. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes.